Soy la venganza, soy la noche, soy Batman Y aquí ya había tenido yo unas anteriores batipartidas muy buenas, muy sabrosas, muy entretenidas Creo que se acerca Ah, no Creí, creí que se acercaba, pero no Esta tiene una caja de herramientas Uy, llegó Slotist Road Prepárense por si se acerca, corran Pero no, hasta el momento como que no A correr Ay, ¿por qué me lo pegaron fue a mí? Ay, 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 como me he salvado Solamente se me ocurre venir aquí a hacer esto Y yo no me quedo con las ganas de no activar este Cuando menos piense me van a dar mi buen mamonazo Sigue cerca, sigue cerca ¿Pero en dónde? No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto Ya me vio Por allá hay uno y por aquí debe estar el otro Carajo Bueno, como siempre, así empezamos nuestras queridas y hermosas batipartidas Yo creo que esta vez no logro salvarme Es que este es el que se pone invisible ¿Será que me salvan? Confío en estos dos que me puedan salvar En especial el que están en todo el gancho Aunque viene otro que no esperaba que se me salvara Vamos, vamos, confío en ti Confío en ti Dale, dale, que sí, dale, que sí, dale, que sí, dale, que sí Te sigo, te sigo Aska, también está herida Venga para acá Te salvo, Aska, todos estamos heridos Otra vez con Lugwagwolf Genial Vamos, vamos Listo Tú tranquila que hay que acelerar el proceso Hay que acelerar el proceso Bueno, medio, medio Pero párate que te vas a terminar de curar Tres, dos, uno Unas por otras Vamos Ah, carajo Claro Voy a intentar hacer algo Creo que no va a venir por mí Creo que no va a venir por mí No me conviene que venga por mí No me conviene que venga por mí No me conviene que venga por mí No me vas a coger Ay, me va a tocar aguantar Me va a tocar retorcerme otra vez Aquí está el ganchito ese Prepárate que te acabo de curar Bueno Preparémonos en tres Dos Uh, la, la Ay, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Eso Buena esa, buena esa Vámonos de aquí ¿Para dónde cogería? No sé Pero te agradezco Toca Arriesgarse Venir por acá Por aquí hay un generador No se me ocurre nada más por hacer Sino que sacrificarme Y que todo pueda salir bien acá Le dieron por allá al fondo Está Ya la alzaron Creo que fue la que me salvó Fue la que me curó Y la que me salvó Eh, no La que salvé La que me salvó Y la que yo curé Ya, ahora sí Organicé mis ideas Vamos Ah, ya la colgaron Vamos, vamos, vamos Tienes que aguantar Sea como sea Tienes que aguantar Yo no estoy cerca Y con el generador Sé que lo Puedo lograr Puedo lograr la distracción Con lo menos piense Lo tengo aquí encima Se los garantizo A ver A ver A ver Una más Que me coge en el lente Y me muero Esperemos que eso no suceda Muchachos Esperemos que esa no sea Ese no sea mi destino Vamos Que al parecer Por aquí casi no viene Eso Aguanta Cuervo No vas a abrir la jeta No vas a abrir el pico Eso es Si se logra Si se logra Que el Lugwagwalt Es el único que está sanito No lo han bajado Bájenlo de allá Bájenlo de allá Por ahí debe estar Otro herido O sea que por ahí debe estar Si señores Listo Ya estoy terminando Este dinito Que aguante Que está con el lente Coten Aguanta Ah se salvó Se salvó Lo salvar mejor dicho Y allí ya lo colgaron Pero lo maluquito Bueno y lo maluco Me toca rodear Vamos a ver Vamos a ver Que puedo lograr hacer Solo decía que tengo Lo quiero salvar ¿Cómo? Pues Me toca Tremenda vuelta Ah que ya lo salvaron Creo Creo que si Ya lo salvaron Ah Cayó en la trampa ¿Será que logro reparar este? Tengo que estar muy pendiente De donde va a estar Se acerca No Carajo Maldición Hice ruido Hice ruido Hice ruido Hice ruido Hice ruido No pero no más Atapar tan fácil Bastardo A mi no más Atapar tan fácil Ah se lo va a llevar Se lo llevó el lente Ah era a Coten A Coten ya le habían echado La primera vez allá Ah lastimosamente Murió Coten Por allá viene Por allá viene Calma Silencio No me queda mal De toque tirarme Aquí al aventón Aquí hay otro Vamos 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 Sé que ahí lo va a colgar Y demás Quiere decir que aquí al generador Eh Donde lo va a colgar Donde lo irá a colgar Ah ya vi donde Bueno no importa Ah Se lo va a llevar el lente también Ya está aguantando Vamos por él La única es tirarme A campo abierto Campo cruzado Aguanta 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 No me hagas ir en vano No me hagas ir en vano Ya voy Ya voy Aguanta 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 Vámonos Eso es Es un buen asesino Porque todos nos tienen heridos No me queda Bajar al Al sótano Por aquí hay un generador Por aquí hay un generador Eso ¿Dónde es que está? Ah carajo El generador Espera que ya no se ni donde estoy Tenemos que cogerla con calma Somos tres A ver Allí está el generador A este le falta todo porque lo destruyó esta basura No, no, no No me voy a poder llegar con ese Y nos dan hasta mis compañeros A ver De más que aquí hay alguien arreglando creo Sí Dale, 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 dale ¡Ay no! ¿Por qué viene por mí? ¿Por qué viene por mí? Y aquí hay que ir a la vuelta y ya me perdí Vamos, aguanta Tengo que llegar a un punto donde no me alcance Eso es Aquí creo Estar a salvo, creo Vamos Necesito que me aparezcan más puntos de esos Eso, eso Ven a mí, ven a mí, ven a mí Somos tres Quien sabe dónde estar al otro Entre los dos podemos arreglar esto más rápido Así nos estemos desangrando Vamos, vamos Que sí se puede lograr Aunque también con lo menos pensemos El punten Sentimos la campanita Dale, dale Que ese pedo de primera sangre está botando ¡Ay, carajo! Viene también por mí Viene también por mí Viene también por mí Claro, yo sabía Atrapé al otro Pero ¿Por qué a mí? Joder, ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ya morí Ya morí Se los garantizo ¡Ah, se los dije! Nos vemos entonces en una Bueno, no, no, no Enseguida nos vemos En la próxima Batipartida De Dead by Daylight Donde la muerte No es una salida Bueno, bienvenidos a esta nueva partida Ojalá que esta Nos vaya mucho mejor En despedida sombría Pantano de agua De aguas estancadas Ay, no Ay, no Ya sé con quién me toca Con Amanda Con la cerdita de Sau Llegamos al compañero Llegamos al compañero Que esto se puso interesante Sigue, sigue, Gil Sigue, vamos a este No tenemos más de ataque Llegar acá Ven, ¿Qué te hiciste? Se fue Allá que no sé identificar Cuando se aparezca el asesino Porque es la primera vez Que juego con este asesino Vamos Sí podemos activar el generador Vamos, que sí podemos Ahora Uy, genial Vamos, vamos Pues William No, ¿Cómo se llama este? Dick, big Sig Ah, como sea Yikes Qué buen nick Vamos, vamos Entonces que dice Pues, ¿Dónde estará? No sé Estamos pendientes Tanto del sonido Del asesino Como si lo vemos Por ahí en algún lado Vamos Que al parecer Con nosotros Podemos activar El primer generador Ah, nosotros podemos activar Allá cayó en la trampa Le dieron Y cayó en una trampa Allá lo van a alzar Ya van por él Ya lo alzaron Efectivamente Vamos, vamos Vamos que sí me da tiempo De activar este generador Y arrancar por él Más o menos lo deben ubicar Por allá Donde está saliendo Este humo de esta madera Ya activaron el primer generador Excelente Muy bien, ahí los vi A ver Uy, que lo colgaron Porque se demoró tanto En colgarlo Porque hay uno cerca Con el que supuestamente Yo me encontré ahora Pero no importa Y que se fue de activada Y que se fue de activada Quedan tres generadores Listo Sálvalo Ya se metieron Carrerilla limpia Eso es Yo me voy a ir Para encima O sea, me voy por acá Posiblemente Aquí hay otro generador Sí, ya lo salvar Listo Ay, carajo Ya decía Yuyo Pero esto ¿Por qué está tan tranquilo Aquí? Viene por mí Viene por mí Viene por mí A no ser que me dé la vuelta Y sea más astuto Lo sigo sintiendo encima Lo sigo sintiendo encima Está muy cerca Está muy cerca Me alcanzó a dar Corra 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 Ahí fue por el otro De cierta manera Me alcanzé a salvar Está todavía cerquita Espero Espero Que no se venga para acá Y se meta acá Pero creo que sí lo va a hacer ¿Dónde está? Está demasiado cerca Para mi gusto La verdad ¿Dónde cayó ese? No vi Está supremamente cerca O sea, es casi ¿Y ese por qué le apareció Una brújula ahí? No sé ¿Se fue? Que lo colgaron Por eso es que me aparece Tan cerca Lo único que me ocurre Es irlo a salvar Y poder al menos Completar el desafío Por aquí no está No, no luches No luches Que ya voy yo Aunque presiento Que es una trampa Vámonos Vámonos Que ya te libré Sí se puede lograr Que hay que estar aquí arriba Pero no ¿Dónde es que está El maldito generador? Aquí Vamos Tengo que estar pendiente Más que todo así Ahora Listo Carajo Si bien yo que les dijera La cerdita Por ahí hay uno Por ahí hay dos Incluso hay dos En vez de venir a apoyar acá Carajo Maldición Me vean que es que aquí estoy yo Aquí Ah carajo La supo hacer La supo hacer No te lo niego La supiste hacer Ah carajo La supiste hacer Al menos hay uno cerca Hay dos cerca Ah yo que estoy diciendo Aquí en vez de moverme Ah es que me puso Esta trampa y todo Ah carajo No, no, no Esperemos Esperemos Quedando generadores Ojalá ellos si puedan Sacarla fácil Nosotros somos cuatro Uy genial Muchas gracias No me quiero imaginar Que me hace esa trampa Eso blanco que es Ah ya se que es Tengo que evitar Acercarme por allá Ya se que es eso blanco Los muñequitos de sauce Si señores Échale mano Échale mano Échale mano pues Échale mano ¿Dónde lo vas a colgar? ¿Dónde lo vas a colgar? Ah Supremamente cerca Creo que estoy muy cerca Al asesino Le brinco como una alarma O algo Ah este también tiene eso No importa De aquí no me voy a mover Venga pues Por mi Si es tan berraco Queda solo un generador A ver Pero esto es un miedoso Que siempre se va A ver ¿Dónde estás pues? Vas a venir por mi Venía por mi pues Te reto Yo sé que me vas a matar Pero te reto Algo me dice que me va a volar la cabeza No importa No importa Quiero mirar que pasa con eso Al menos acá no activa el generador Para que salgan No importa No vayas comiendo cuento de nada Venga pues por mi ¿Dónde estás? Por allá le dieron a uno Lo alcanzaron a herir No importa No importa Que se acerca Que se acerca Venga pues que yo leo que ustedes me quieren Atrapar Pero porque yo ¿No viste pues a este acá? Y este Este O sea este En vez de correrse Y se queda ahí Memo vete ¿Cómo que me estás curando? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué simplemente? Ah en serio ¿Por qué no se mueve? ¿Tienen lag o qué? ¿Qué me estás contando? Lléveselo al primero Lléveselo al primero Lléveselo al primero Lléveselo al primero Eso si me da tiempo a recuperarme Ejeje Cuidado ahí que se lo van a encontrar Cuidado ahí que se lo van a encontrar Cuidado ahí que se lo van a encontrar Encuentra ayuda ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Se lo llevo de lente Ave María Ave María Ah Preparémonos Porque creo que me va a pasar lo mismo ¿Será? 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 Ah es la primera vez que me cuelga Sí es la primera vez que me No no es la primera vez que me cuelga No es la primera vez que me cuelga No es la primera vez que me cuelga Aguanta Aguanta No creo que me salven No creo que me salven No creo que me salven Está por allá Bien lejos Lejón Ya me estoy empezando a cansar Del día de darle tanto Ah me estoy cansando Me estoy cansando Muevalo pues mijo Muevalo pues mijo Venga por mí ¿De qué sirve? Le dieron Le dieron Entonces empiezan a dejar Sus poderosos Batilikes Porque aquí finaliza esta Batipartida No se olviden de Batipartir Batipomente Si les está gustando El contenido de Day by Daylight Finalmente Batisuscríbanse Y activen la Baticampanita Para que les lleguen las notificaciones Uy me salvaste Vamos 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 Que lo colgaron También Voy por él Así que por aquí Acabas de pasar Bastardo Tengo la posibilidad De salvarlo Creo que es lo último Que alcanzo De hacer por el equipo Vamos Vamos Aguanta Te haré que está Luchando con talento Te haré que está Ah carajo Ah No alcancé a llegar Bueno Nos vamos a tener Una próxima Batipartida De Day by Daylight Donde la muerte No es una salida Quiero que me hagas un favor Quiero que les hables A tus amigos de mí ¿Quién eres? Soy Batman Soy Batman Y from Subtítulos Gracias.